No sé que ahí tengo un secreto... Bueno... Que se haga lo que Dios quiera hermano... No sé si el monstruo me sale ahorita o cuando vuelva. Ahorita. 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 ¿Dónde está? Te mueres por devorarme, ¿eh? Ahorita. 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 Está ligado, ¿no? Está. Ahorita. Ahorita. ¿Dónde estás? Ahorita. Qué bicho más duro. Espérame, yo lo puedo matar. No creo que la lancha aguante otro golpe. Tío, no estaría ahí. No. 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 Y el valor es lo que estábamos esperando, gordo. Por eso no hemos jugado valor. Pero mírala. No. A qué hora, hombre. Me siento estafado. Pues si te estábamos esperando. Y dije cinco minutos, perro. Te escribimos al distrito. Yo hasta ahí iba a pagar, por favor. Uff. Capítulo 3 completado, perro. Mezja. El método. El método. Seguido. Mu TP. Sí. ¿Cuál? Si estábamos. Puedes ver. El método. El método. El método. El método. ¡Suscríbete al canal!